La luna llena de Tauro La luna llena de Géminis El sol va a estar en Géminis Y la luna va a estar en Sagitario Esta luna llena de Besak La luna llena de Buda También se le dice la luna llena de Baisak La luna llena de Tauro Es una luna muy importante Porque es cuando las energías que descendieron Durante Aries Van a ser Captadas Van a ser recibidas Por aquellos servidores del mundo Aquellos discípulos Y en la luna llena de Géminis Van a ser entregadas a la humanidad Así ocurre cada año En el año solar En donde Aries, Tauro y Géminis Van a determinar en buena medida Cómo podemos nosotros encarar Cómo podemos confrontar Cómo podemos utilizar estas energías Y esta de Tauro Precisamente es la mediadora Entre lo que es Las energías más sutiles Y las energías que después van a ser entregadas A la humanidad En el mes de Géminis Como en cualquier luna llena Vamos a tener unos días de preparación De antes, por lo menos el día después Para poder estar receptivos a este tipo de energías Y entonces se dice que este ritual Que va a tener lugar En este año 2022 Durante las fechas del 16 de mayo Siempre en cada año vamos a tener Van a descender las energías de la jerarquía A través del Buda Que recepciona Y las va a entregar A una serie de maestros En un ritual que tiene lugar Anualmente, se dice En el plano etérico En la región trans-Himalayica Más allá de los Himalayas En un valle Se dice que es el valle Uno de los valles del Monte Cailash En cualquier caso La posibilidad de acceder Con el cuerpo físico De la mayoría de nosotros No está previsto Pero sí Aquellos seres que pueden acceder De una forma Etérica a ese ritual Se les permite la entrada Y desde allí Durante ese mes Van a trabajar con esas energías Las van a entregar después A la humanidad Por tanto, tenemos Una posibilidad Anual De Conectarnos Conscientemente Con estas energías Porque son importantes Porque En estas épocas Que vivimos Se está desarrollando Una nueva conexión Entre las personas Son conexiones Que ya no tienen que ver Con individuos En particular Sino Lo que conocemos Como el nuevo grupo De servidores Así es como El maestro Duhal Kul Uno De los Principales maestros Que se encarga De instruir a este planeta Y a los seres Que lo Habitan Seres humanos Ya dejó A través de los escritos De Alice Bailey Sobre todo También de Blavatsky Pero Alice Bailey Todos aquellos aspectos Que tienen que ver Con ese nuevo grupo De servidores Que van a trabajar Desde un plano Que Que va A ocupar Todos los espacios En el planeta Este no es un trabajo Allá arriba Sino es un trabajo Que se recibe de arriba Y se desarrolla abajo De tal manera Que Una de las líneas Más importantes De la actividad De los nuevos grupos De servidores Va a ser Descubrir A las personas De buena voluntad Eso es un trabajo Muy importante Porque Realmente Es la buena voluntad En acción La que va a permitir Cambiar El planeta Se dice que la buena voluntad En acción Es una de las definiciones Que tenemos Del amor Por tanto Descubrir a personas De buena voluntad En cualquier campo En cualquier esfera De la vida Es uno de los grandes trabajos De este nuevo grupo De servidores Asimismo Conectar Descubrir a estas personas En unidades de servicio Que se llaman Es decir Que de repente Vamos a tener la opción De conectarnos Pues Médicos Ingenieros Abogados Quien quiera que sea Para poder formar grupos En donde va Prevalecer también Lo que se llama La impersonalidad En este caso La impersonalidad No tiene que ver Con despersonalizarse No significa No tener personalidad Sino Que esa personalidad Se ponga al servicio Del grupo Eso es la impersonalidad Realmente En donde Dicho de otra manera El ego No va a ser un impedimento Para el trabajo grupal Porque Aunque hablamos Aún a día de hoy De grupos De que trabajamos grupalmente Finalmente Esto es un trabajo Que tiene más que ver Con la suma de individuos Con la suma de egos Y finalmente Pues el trabajo No se desarrolla Adecuadamente Por esas tensiones Que se producen En el seno de los grupos Aunque se denominen A sí mismos espirituales Por tanto Descubrir a personas De voluntad Conectar a esas personas Entre sí Desde la impersonalidad Y después También educarlos En esos principios De buena voluntad En donde Va a ser necesario Que haya un trabajo En este caso Sobre todo activo Práctico Constante Para que Se pueda difundir Esa buena voluntad Es decir Aquí entramos En la dimensión Una vez más De lo que son los ritmos Es decir Que si no Si no somos un grupo Con unos ritmos Bien estructurados En donde podamos Por ejemplo Trabajar Con toda la astrología Con todas las energías Sol y lunares Como estamos haciendo Regularmente Tanto lunas llenas Como lunas nuevas Recordad que Las lunas llenas Por ser llenas Son más visibles Pero que las lunas nuevas Por el hecho Por el hecho De no ser visibles Porque el sol Y la luna Están en conjunción Son también Muy profundas Permiten hacer un trabajo También Muy introspectivo Y eso Eso va a ser también Fundamental Para poder avanzar El trabajo rítmico Que después Se va a manifestar En los distintos Ámbitos profesionales De las personas Que constituyen Este nuevo grupo Que se llama El nuevo grupo De servidores del mundo Por lo tanto Esta educación Junto con Con esa conexión Que no tiene por qué ser En lugares Estructurados Es decir Hablábamos De ashram Ashram es una palabra Que tiene que ver Con comunidad Es una palabra sánscrita Y no tiene que ver Solamente con el edificio En donde se reúnen Las personas Sino que ese ashram Puede ser etérico Ahora mismo En el planeta Y lo hemos comprobado Sobre todo A lo largo De estos últimos Dos años Hemos estado Conectados A la distancia Con la misma O más intensidad Que lo habíamos hecho Cuando estábamos Y cuando nos reuníamos Presencialmente Y aunque Las reuniones presenciales Van a volver Y nos vamos a volver A reencontrar Por supuesto Y es necesario Que así sea Pero se va a mantener Esa conexión También virtual Esa conexión Ya de lo virtual A lo telepático Se va a ir fomentando Gracias a todo este tipo De trabajos Que desarrollamos Como grupo Después Después en el nuevo grupo De servidores Hay total transparencia La transparencia Entre cada uno De los individuos Que constituye Eso en el grupo De servidores Va a ser determinante Sin transparencia Es muy difícil Que haya Conexión genuina Entonces Va a faltar La honestidad necesaria Para poder llevar a cabo El trabajo grupal Ya sabemos Que la falta de transparencia La opacidad La comunicación Es fuente De todos los conflictos Que tenemos Actualmente En esta dimensión Humana Que estamos viviendo Mantener el contacto Como adelantaba Os decía También Va a ser importante Es decir Que De una manera De otra Vamos a estar en contacto Sea físicamente O sea a la distancia Pero va a ser Importante Que todo esto Se fomente Meditar La importancia De las meditaciones Lo estamos viendo Meditar en el sentido De Conectarnos Con una energía Con una Con la energía Una Que nos Que nos Permea a todos Y a todas Es decir Que Que esa conexión Con esa energía Una Que la recibimos Constantemente Permite A través de la meditación Que nos Que mantengamos Y podamos Retroalimentar Esa energía Por tanto La meditación Individual Pero en el seno Del grupo Es decir Que Meditamos individualmente La mayoría de las veces Pero Por otra parte Estamos Y nos conectamos Con el grupo Tenemos un grupo De referencia Es el grupo Que a su vez Se une con los Con el resto De grupos planetarios Es importante Tener eso en cuenta Es decir Que no es No es solamente Una cuestión De tener un grupo Ahí conocido Sino también Saber que ese grupo Se va a conectar Con el resto de grupos Es por eso La importancia De tener Un grupo Que triangula Con otros dos Y en esa red Triangular Así Todo el planeta Se ve Beneficiado En este caso Por el trabajo Grupal Entonces Siempre El individuo Está en un grupo Y este grupo Está triangulado Incluso el individuo Puede triangularse Con otras dos personas Esa es la clave Del trabajo En la nueva era El trabajo En la era de acuario Se trabajó En triángulos Ahí donde Hay dos Hay un tercero Y en ese triángulo La energía Puede Elevarse Estamos en un trabajo Por tanto Que No solamente Es una suma aritmética Sino que Es un trabajo Sinérgico Es un trabajo Que se potencia Y ahí es El trabajo Del grupo Es Muchísimo Más poderoso Que el trabajo Individual En la era Pistiana Se hablaba De individuos Que tenían el poder De influir De cambiar Pero hemos pasado Ahora del Individualismo Al genuino Grupalismo De eso se trata Después Evidentemente Incidir también En En todos aquellos Medios de comunicación Y ahí estoy dando La clave En lo que está Ocurriendo En la actualidad Es decir Realmente Estamos viviendo Una época Increíble En cuanto a las comunicaciones Las telecomunicaciones Eso va a ser clave Porque De la De la calidad De la comunicación Va a depender Que esta red Pueda mantener Una tensión adecuada O por el contrario Sea una red Que Ya sea por exceso O por defecto Se vaya A romper Entonces Como todos Son cuestiones Todo es una red De relaciones La red relacional Que tenemos Ya no solamente En nuestra vida personal Sino entre grupos Por eso es importante Que podamos Comunicar Adecuadamente La comunicación Va a ser Definitivamente La clave Que Como humanidad Necesitamos Mejorar Y pulir Y este Tiene que ver También Con la luna llena Que va a seguir Que es la de De Géminis Porque ahí está La humanidad La humanidad Ahí tenemos El quinto centro En conexión Con el loto Vishudi Que es el loto De la De la Extrema pureza Que dice Etimológicamente La palabra Por tanto Pulir la comunicación Va a ser importante Que Que no haya Malos entendidos Para poder Tejer esa red Finalmente Entonces Y en ese contexto También Tauro es importante Porque Tauro Representa Desde la astrología Más esotérica La manifestación Del verbo Es decir Cuando la palabra Se manifiesta Como verbo Y en ese sentido Y entrando Ya más en concreto Con las energías Que vamos a recibir Durante esta próxima Luna llena Especialmente Durante todo el mes Pero la luna llena Y luna nueva También Tenemos en Tauro Unas energías Muy poderosas Que Nos pueden facilitar O nos pueden complicar El toro Sabemos que Es Un animal Fuerte Por tanto Por tanto En Tauro Que Estamos trabajando Sobre todo Con la mente Y los sentidos Si se lo hubiéramos Representado Tauro En lo que es El cuerpo físico Sabemos que Ari es la parte superior En Tauro Está La zona de la cara Tenemos esta zona Que es la zona Que Que se relaciona Con Tauro En nosotros Es la correspondencia Del signo En el cuerpo físico Hay unas correspondencias Como sabéis Y Tauro Ocupa por tanto Ese lugar Y claro Simboliza la mente Y los sentidos Y la mente Y los sentidos Finalmente Forman parte De la personalidad Entonces El trabajo Durante este mes Es trabajar Para que mente Y sentidos Finalmente Se pongan Al servicio De la mente superior También conocemos Como Budi Justamente Budi es la palabra En sánscrito Que describe La luz Cuando hablamos De la conciencia Budica Hablamos de una Conciencia Luminosa Por tanto Es la conciencia Del Buda El Buda Se llama Buda Porque es el iluminado Era Gautama Siddhartha Era un príncipe Hizo este sendero Lleva a cabo Este sendero Para mostrarnos Que nosotros También Éramos capaces De hacerlo Sabemos que El Buda Representa En el contexto Del segundo rayo De amor Sabiduría Sería La sabiduría Y Jesús Representaría El maestro Que sería El amor Por tanto El amor Sabiduría Es ese mismo rayo Que hace 2500 Y 2000 años Como sabiduría Después como amor Como Buda Como Jesús Se manifestaron En este planeta En donde Todavía Son Conciencias Por Estrenar Tanto una Como la otra Se llegaron Parece que hace muchos años Pero todavía No se han instaurado Y ahora tenemos Una nueva Posibilidad Como la tenemos En cada signo Y cada año De Seguir avanzando Como Como grupo Para unirnos Al nuevo grupo De servidores Entonces Que tengamos Para este Plenilunio La Que recibamos La inspiración Necesaria Para poder Trabajar Con Con esta Energía Que es la energía Del toro La energía Que fertiliza Que nos da fuerza Pero también Nos puede meter En un mundo Inferior En donde mente Y sentidos Tienen La La fuerza De llevarnos A un lugar O a otro Sencillamente Trabajemos Enfoquémonos En estas energías Y aunque No estemos Presentes No podemos Estar presentes Durante Físicamente Me refiero Si Hacer el Como si Es decir Conectarnos Con estas energías Como grupo En ese sentido Que los días Por lo menos Las horas Previas A la entrada De esas De esas energías En donde El sol Y la luna Están En perfecta Oposición Que tengamos La orientación Individual Pero también Grupal De poder Facilitar Despertar De todo De todo Este proceso Que como os decía Tenemos la oportunidad Anual Es importante Ahora que Acabamos de empezar Este año solar Y recibimos Las energías Tan poderosas De Aries Que finalmente Se pudieron Y se van A anclar Ya en este En este plano Superior Y a la Tierra Después van a llegar En Géminis Y cada año Como os comentaba Esa oportunidad Se repite Os deseo A todas Una feliz Próspera Inspiradora Luna De Besac Muchas gracias Saludos cordiales